Oiga, ya que estamos hablando del Congreso local, ya se puso sabroso en la fracción parlamentaria de Morena. ¿Cuántos abandonan, le dan la espalda, no a Morena, pero sí a Fidel Calderón? Mi querido Alejandro Vivanco, cuéntanos. Me quiero conocer, muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues sí, pues para comentarte que las cosas pues están delicadas en la fracción parlamentaria de Morena aquí en el Congreso local, es decirte, mi querido Juan José, que bueno, pues tras conocerse que muy probablemente sería el presidente de la mesa directiva, el diputado Fidel Calderón Torre Blanca, que ya es, bueno, fue coordinador de estos diputados, fue coordinador, y que además también fue presidente de la Junta de Coordinación Política. Bueno, pues hoy, ya casi peneciendo prácticamente su periodo como titular de la Jocopo, bueno, pues hoy está aspirando prácticamente a ser el presidente de la mesa directiva. ¿Qué fue lo que sucedió, mi querido Juan José? Bueno, pues hay un grupo numeroso de diputados que son del propio Morena, que bueno, pues están tratando pues de llegar a estos puestos, ¿no? Mi querido Juan José dicen que, bueno, pues el diputado Fidel Calderón ya fue coordinador, es presidente de la mesa y ahora quiere ser el presidente de la mesa directiva. Ah, el tema fue tan delicado, está tan delicado, mi querido Juan José, que bueno, pues hay ya renuncias, tenemos entendido que ya se presentaron diversas renuncias de esta fracción parlamentaria. ¿Y a qué me refiero con denuncias, mi querido Juan José? Bueno, pues se están retirando prácticamente de la fracción parlamentaria, hemos conocido en otras fracciones, en otros momentos en el Congreso del Estado, que hay diputados que se separan del partido político que los hizo llegar. Y en este caso, bueno, pues Margarita López Pérez, Roberto Reyes Cosari, y en día Isauro Hernández, están prácticamente ya con un pie afuera de la fracción parlamentaria de Morena. A ver, a ver, a ver, hagamos una pausa, señor Vivanco. Entonces, dejan la fracción parlamentaria de Morena, pero como una respuesta a la ambición de Fidel Calderón, Roberto Reyes Cosari, identificado con Raúl Morón, también la diputada Isauro, me dijiste que se llama, perdón, pero es que hay legisladores. Hay legisladores tan grises que uno ni se aprende su nombre. La diputada Eréndira Isauro. Y pues la diputada Margarita López, que ya no es como que muy sorprendente que se cambie de fracción parlamentaria, porque empezó como de Movimiento Ciudadano, se fue al verde, luego a Morena, y ahora pues ya jaló para otro lado. Esto debilitaría, sin duda alguna, el bloque oficialista al interior del Congreso del Estado, y esto, insisto, como una reacción también a las componendas que se están dando al interior de este comité que se repartieron, el cual quedó a la cabeza Juan Pablo Celis, que es gente del gobernador Ramírez. ¿Lo puedo entender así? Es correcto, mi querido Juan José, el tema, bueno, pues sí, precisamente, va a debilitar a la fracción parlamentaria, y por sí tienen algunos problemas, mi querido Juan José, bueno, pues con esta desbandada que se está dando, y déjame comentarte que se dice, se menciona en Radio Pasillo, como regularmente decimos, se menciona que pudiese ser más gente, no solamente estos diputados que te estoy mencionando, sino posiblemente pudiera ser la posibilidad que hubiese otros diputados que se estarían sumando a este reclamo, ¿no? Un reclamo, pues totalmente justo, mi querido Juan José, la oportunidad la deben de tener todos, se supone que es un partido democrático, ¿no?, que pelea, pues obviamente, precisamente por los espacios que se lleven a cabo de manera democrática, y efectivamente, pues como lo señalas también, también tenemos entendido que habrá algunos consejeros que se estarán retirando de este consejo porque, bueno, pues dicen o advierten que no están las cosas del todo bien en este instituto político, y bueno, sí, esto debilitaría muchísimo a la fracción de este instituto político, que obviamente, bueno, pues está gobernando al Estado de Michoacán. Y ojo, Juan José, si se debilita tan fuerte Morena, pues ahí viene el tema del presupuesto, ¿no? Es correcto, es correcto. ...de haber más diputados para votar a favor o en contra de las posiciones que está dando al Estado Ramírez Beroya, pero bueno, así las cosas, mi querido Juan José, en el Congreso del Estado nunca deja de ser noticia el Congreso, y bueno, pues más con este tipo de señalamientos, ¿no?, que son, hay cuestiones antidemocráticas en el partido guinda. Gracias, Alejandro. Un abrazo, Juan. Gracias.